¡Calabres, calabres! Calabres de las montañas, que a su calabresa olvida, calabres, no te creas quien la engaña, ni que vive en tristecida, la calabresa a sus penas llora. Calabres de las montañas, que a su calabresa olvida, calabres, no te creas quien la engaña, ni que vive en tristecida, la calabresa a sus penas llora. Calabres de las montañas, que a su calabresa olvida, calabres, no te creas quien la engaña, ni que vive en tristecida, la calabresa olvida, calabres, no te creas quien la engaña, ni que vive en tristecida, la calabresa a sus penas llora. Calabres de las montañas, que a su calabresa olvida, calabres, no te creas quien la engaña, Calabres de las montañas, que a su calabresa olvida, calabres, no te creas quien la engaña, calabres, no te creas quien la engaña, la calabresa a sus penas llora. ¡Vale! ¡Al baile de la tarantera! ¡Baila sin miedo a contener! ¡La, la, la, la! ¡Alpe y vuela, calabres! Señorina, señorina, vuestro ha de ser un tesoro, pisaréis montones de oro, que para vos robará el capitán, el capitán. Y brillantes y rubíes, más que flor la primavera, entre vuestra cabellera, amoroso prenderá el capitán, el capitán. Entre rocas y montañas, en la inmensa soledad, feliz viviréis y reina seréis, para imponernos la voluntad. Y tendré el señor a un trono, que azucena y nardo en flor, el sol por dos él, y al pie un ruiseñor, que hará de gentil trovador. Amad al capitán, no dejéis que muera de pasión. Solo vuestros besos lograrán, domina sus ansias del león. No dejéis que muera de pasión, no dejéis que muera de pasión, no dejéis sufrir. Seis la luz que vi asumir. No dejéis que muera de pasión, no dejéis que muera de pasión. No dejéis que muera de pasión. No dejéis que muera de pasión, no dejéis que muera de pasión. Non dejéis que muera de pasión, no dejéis que muera de pasión. Yo también espero, que y cuando miro uno de las filas de mi comportamiento, No dejéis que no le daré, alguien que sí el otro habrá, yo no lo sé. Todos los días parece ser un lobo amor Ya solas quieren irme a ver para dormir mejor ¿Quién morirá decir que todos suponen ser tu igual al decirme a mí? ¿Quién es la mujer que prende fuego donde miro? ¿Quién es la mujer que prende fuego donde miro? Oye, Rosina, ranacina, tu garganta no parecida Y con su cuerpo aferro el Señor No es tu monstruo sino el lobo amor ¿Quién es la mujer que prende fuego donde miro? ¿Quién es la mujer que prende fuego donde miro? ¿Quién es la mujer que prende fuego donde miro? ¿A qué suspiro, si yo suspiro, cerca de ti? ¿Quién es la mujer que prende fuego donde miro? ¿Quién es la mujer que prende fuego donde miro? ¡Ay, yo te puedo! ¡Ay, que es lo que es vencí, me amará! ¡Ay, que es lo que es vencí! Madugnagardana, divina Madugna, la que todo lo perdona porque sabe del dolor. Madonha, calico querido, siente todo percibido, dale un poco de tu amor. A rezoarte yo le enseñe, si yo lo olvido yo te rezaré, líbrale del mal que camina tras el amor. Siente todo percibido, dale un poco de tu amor. Siente todo percibido, dale un poco de tu amor. Siente todo percibido, dale un poco de tu amor. Siente todo percibido, dale un poco de tu amor. Siente todo percibido, dale un poco de tu amor.